Para mí es un orgullo y poder dirigir la selección nacional para mí va a ser un honor. La verdad que estoy muy contento, sé de la responsabilidad y sé también de la capacidad que tiene el jugador guatemalteco y pienso que podemos hacer bien las cosas. Nosotros trabajamos para la federación, trabajamos para el fútbol de Guatemala y si me lo pidieron, la verdad que yo creo que no me tomó ni un segundo aceptar este reto, que para mí es un reto y con la intención siempre de trabajar de la mejor manera posible. Va a estar como auxiliares, va a estar Egoberto Gómez, Yair García, Malvin Cabrera, de entrenador de porteros, va Ricardo Jerez, más todo el staff que ya estaba del doctor, de los oficios y los utileros, van los mismos. Primero que nada, la selección nacional los conocemos perfectamente. Desde la primera vez que estuve aquí siempre he seguido los partidos de lo que es nuestra liga de categoría mayor y hasta de primera división todos los partidos que pasan en México, lo estoy viendo. Aparte tenemos aquí a Rigo, a Ricardo, que son locales y conocen bien a todos los jugadores. Y durante este año y medio que tenemos en Guatemala, los tenemos aquí cerca. Entonces siempre estamos al pendiente de la selección y creo que tenemos buen conocimiento de todos los jugadores y de lo que nos pueden dar. Que esperen primero que nada con este equipo. Yo desearía, aparte de ganar, primero desearía yo que sea un equipo que juegue bien al fútbol. Que a todos los aficionados guatemaltecos veamos a la selección y que digan qué bien juega esa selección. Yo creo que jugando bien al fútbol van a venir también los resultados. Y estoy seguro que viene un buen cambio, viene una generación muy buena de jugadores. Obviamente en la selección irán entrando poco a poco los jugadores jóvenes más destacados.